Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jorge, igual algunos me conocéis de haberos dado clase. Soy profe en la uni y me dedico a investigar también sobre las posibilidades educativas que ofrecen los juegos y demás. Y estos días me apetecía inaugurar una especie de sección, porque muchos me estáis preguntando Jorge, ¿a qué juego que se te ocurre recomendarme? Una especie de revisión de algunos juegos del ámbito independiente, donde yo creo que está todo el talento ahora y la creatividad, que han marcado un poco hitos, que han cambiado ahí la historia de los videojuegos. Vamos a empezar con un producto maravilloso. Yo no me gusta hablar de juegos favoritos, pero es que el limbo es mucho limbo. Bueno, es el primer juego del estudio danés Playdead de Copenhague y si os parece lo que vamos a hacer es jugarlo un poco mientras hablamos, porque así estos videos que pretenden ser cortitos no son muy pálidas. Bueno, el limbo, que ya el nombre tiene esas connotaciones un poco inquietantes de ese espacio donde se supone que los críos se van, porque si no han sido bautizados, ese espacio entre el cielo y el infierno ahí, como que no habían cometido pecados, pero claro, tampoco se puede decir que son buenos del todo. Bueno, pues ahí se despierta este muñequillo y nada, yo creo que ya los tonos, nada más arrancar, es que es una pasada, yo creo. Yo es que veo esto ya y me emociono. Tengo aquí algunas notillas que os voy a contar mientras jugamos. Bueno, este juego, como os digo, es del estudio danés Playdead. ¡Hija! Voy a jugarlo, hace bastante que no lo juego y además estoy jugando con las teclas, cosa que no debéis hacer, jugando siempre con mando. Entonces, pues bueno, de lo que me acuerde, si hay algo que no me acuerdo, pues me perdonáis. Entonces, como os digo, del estudio danés Playdead, que, pues nada, un par de chavales que estaban trabajando en otras compañías y decidieron que ahí me estaban haciendo las cosas que querían, así que empezaron a trabajar por su cuenta. Tenéis que saber que en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, yo creo que son ahora el epicentro a nivel de talento y creatividad en el ámbito independiente. Si cruzas ahí de Copenhague para el otro lado, para Suecia, pues te plantas en Malmo y ahí está Simogo, que es otro estudio maravilloso. Hay una especie de triángulo de las Bermudas que es mucho talento en demasiado poco espacio. Este juego es de Aloro 2010, es decir, 10 años de juego. Y claro, yo creo que dieron con la tecla a nivel estético para que este juego no se vea viejo nunca. Es decir, a mí me sigue pareciendo la estética, que es lo que más envejece a los juegos. O sea, únicamente contemporáneo, atemporal, ¿no? Diría yo. Esto podría ser una película de cine negro. Seguramente que estáis asociando bien a vuestra cabeza muchas referencias culturales y estéticas. Perdonadme que esté pegando ahí saltos como un paquete, pero es que ya os digo que estoy jugando con el tosado del ordenador. Bueno, os digo que vamos a ver estos días juegos indies. Juegos independientes. Ahí abre un debate súper interesante sobre lo que es ser independiente. Es trabajar al margen de la industria oficial. Es que tienes una actitud punk y haces lo que te da la gana. Que soy independiente. Mi amigo, investigador, Pablo Rufino, trabaja estas historias y seguro que nos puede contar cosas chulas. Lo que os decía de la modernidad, de la estética. Tú ahora coges cualquier GTA, hasta el 5, me da igual. ¿Qué había que hacer aquí? Y son juegos ya viejos. Es decir, están... No me salta muy bien el monetillo este. Yo estoy aquí con las teclas. Aquí había que hacer esta movida con moscas. La clave de esta celda. Ya os digo que de algunas partes me acordaré y de otras no, pero bueno. Vamos a disfrutar solo con... ¡Ah! Luego nos dejamos matar un poco, pero ya sabéis que poco parte del feeling son... Los siniestras que son las muertes. ¡Ápale! Bueno, pues os decía que... Todos los juegos envejecen muy mal, ¿no? Yo creo que... No está consolidado el medio a nivel estético. Sin embargo, este producto es maravilloso, ¿no? Vamos a jugar, yo creo, sobre todo juegos 2D, porque además es que estoy sin capturadora de pantalla y demás. Y porque cuanto más viejo me hago, pues más me gusta. Me parece que de pequeño no era nada de juegos de 2D, ¿no? Bueno, ¿la trama de qué va este juego? Pues yo creo que como cualquier obra especial, pues es muy ambiguo, ¿no? Y es verdad que están esas referencias, si queréis, religiosas, ¿no? Y esa oscuridad como presente todo el rato, pero con un nivel de ambigüedad también muy grande, ¿no? Bueno, sin mucho spoiler, sí que os diré que en un momento determinado aparece, aunque sea de forma pasiva, otro personaje, que es el único personaje que hay que hacer aquí. Ah, sí, esto se lo tenéis que llevar, vale. Es un personaje femenino, que posiblemente pudiera ser la hermana de este chaval. Es una especie de búsqueda, ¿no? Inalcanzable de esa chica y, pues bueno, el final, os lo cuento. Jugadlo, porque es una auténtica maravilla. ¿Qué más cositas? El juego este es una de las razones por las que yo no lo suelo utilizar en educación, aunque bueno, quería empezar alguna cosa con él, sobre todo en institutos y demás. Ha trabajado mucho con él un compañero de Dinamarca, Tortill Hankoff, al cual yo conocí cuando hice mi residencia de doctorado allí en Dinamarca. Fue también un poco cuando pude estar cerca de estos estudios y demás, y fui a Malmo, en uno o en otro ahí en los estudios de Simogo, aunque no estaban los chicos de Simogo. Y ahora, ¿qué se hace? Se sigue, ¿no? Y lo que os digo, Tortill ha trabajado mucho el tema de debatir con los estudiantes sobre la estética del juego, intentar ver qué referencia se toca. Él trabaja mucho el tema de periodismo de videojuegos por parte de los estudiantes. Él trabaja con estudiantes de periodismo, pero también con estudiantes, con chavales más peques. Entonces, ¿qué pasa? Que él es muy radical y se salta a la torera todo el tema de Peggy, que es un problemón. Porque este juego, lo que os decía, tiene un Peggy, pues no sé si es Peggy 18, Peggy 16, porque es verdad que las muertes... Claro, todavía no me he dejado matar, pero vais a ver que son... Pues bueno, un ejercicio estilístico también de los creadores. Pero claro... ¡Ah! Adorete, ¿eh? Que es muy bonito y que todo el mundo debería jugar al limbo, ¿no? Pero claro, que esto sea un Peggy 18 y que luego el Grand Theft Auto sea Peggy 16 o no sé lo que es cada cosa. Pues yo creo que también habla un poco de la incultura que todos tenemos del medio. Nada, yo creo que nos vamos a quedar por aquí, porque querría hacer vídeos súper cortos. ¿Qué había que hacer con esta araña? Si vamos a entrar un poco con araña y nos vamos. Limbo tiene un sucesor espiritual, así que hay que coger esa historia y para eso, como está a punto de caerse, tiene que pegar la araña un poquillo en el suelo. Tiene un sucesor espiritual, os digo, limbo, que es Inside. A ver si hablamos de él. Que bueno, si limbo os parece chulo, pues ya lo de Inside es para llorar, ¿no? Es una pasada. Es un juego también en 2D, pero con una estética todavía más cuidada aún. Y que habla, pues, de una sociedad distópica y burocratizada muy guay. Inside, también otro juego para que juguéis estos días. Solo tienen estos dos juegos, estos chicos. Vamos a cortarle la pata a la araña sin que nos mate. Veis que se queda un poco pocha la araña, pero no se muere el todo. Vamos a hacerle que nos clave un poquito tal para que veáis que las muertes tienen su aquel. Bueno, ha habido algunas críticas a limbo diciendo que es un juego muy corto. Bueno, esto lo estaba hablando el otro día con Álvaro, de Burbuja Films. Un jugador y persona con la que me encanta hablar de videojuegos. Y claro, coincidíamos en que decir que un juego es corto y que es malo porque es corto, refleja que no nos acercamos a estos artefactos de la misma manera que lo hacemos a una peli, a un cuadro, a una fotografía. Porque a nadie se le ocurriría decir que una peli muy guapa es mala porque se le ha pasado rápido o es corta, ¿no? Entonces yo creo que seguimos juzgándolo con criterios de los 80, de que dure, que he pagado tanto. Entonces eso no tiene sentido. Limbo dura lo que tiene que durar. A mí me parece que no me parte particularmente corto porque los puzzles que nos vamos encontrando... Que odio la palabra puzzles. Mira la araña ahí que se queda como pocha. ¿Qué le queda o no? Son muy difíciles en algún momento. Tienen su historia. Y yo creo que están muy bien diseñados los niveles, ¿vale? Vale, pues ahí está. Se nos va la araña. ¿Se nos va o no se nos va? Sí, se va para allá. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Os voy a dejar algunos enlaces discutiendo, analizando las interpretaciones tanto del juego como del final. Había un artículo por ahí que os pondré de Kotaku bastante interesante sobre a ver cuál era la interpretación más friki de lo que podía ser el juego. Fijaros qué maravilla. Lo vamos a dejar aquí. Fijaros cómo se traba el chaval ahí un poquillo con la especie de tela de araña. Y al lorete que viene por ahí, la arañuki. Fijaros las texturas con qué cuidado están hechas. Aquí realmente ya no me puedo mover. Me quedo trabado. Me coge por ahí. Y ahí me va a hacer una 13-14. Lo vamos a dejar ahí. No me acordaba de lo bonito que era esto. Fijaros ahí, ¿eh? Tiki-tiki, como corto, como tejo. Esa posición ahí del niño, esa especie de feto que se genera ahí, es como una constante, como un leitmotiv y conografico. Que se repite. Fijaros que yo todavía ahí me podría mover. Y bueno, ahí lo vamos a dejar. No voy a enredar más. Haced todas esas cosas que se hacen en YouTube. Dadle al like. Seguidme. Y nada, si os ha gustado, decídmelo en comentarios. Y seguimos estos días analizando más juegos especiales.